El Sacocho Incluyendo este Diosa Canales Diosa Canales Diosa Canales es todo un tema Es famosa como Mirla Castellanos Pero con menos ropa Y por consiguiente Con menos dignidad En realidad No estaba dentro de mis planes Burlarme de Dios en la televisión Pero eso es lo que se hace En este tipo de programas Y además Que mejor lugar para burlarse de Dios Que en la televisión nacional Como lloraron Tu eras una maravillosa mujer Diosa La gente se equivoca mucho contigo Pero vas a llegar lejos Tú vas a crecer mucho Tú vas a crecer mucho Y esa virgen que está contigo Nunca te va a abandonar Mira Que angustia Bueno aquí es evidente Diosa está llorando Porque Hermes el iluminado Le dijo cosas profundas Y yo lo entiendo Yo entiendo a Diosa Pero No hay nada más profundo Que la garganta de Diosa Así que Diosa por favor Deja tu novela Este fue un modismo venezolano Por decía Para todos ustedes Cuatro ruedas y un moral En interiores Porque no tengo traje de baño Pero que clase de clip es este Chico O sea Pero quien dirige ese programa Diosa canales Mira Si hay algo que yo no entiendo Es la gente Que queda en interiores Solo para buscar rating O en el peor de los casos Para conseguir dinero Deplorable Bueno Él Él también necesita dinero Eso es un pobre hombre Yo también necesito dinero No te preocupes mi amor Que tú estás divina Tú la tienes más fácil que yo Anda vaya a trabajar para la calle Vamos Nalgada ¿Ausador? Señores Estamos llegando ya al final del programa Y en la sopa Cuando están llegando al final del programa Buscan hacer un momento especial Un momento Que deje el programa en alto Para que la gente quede con ganas de más En el primer capítulo Ellos hablaron del chinazo De hecho Lo llamaron El chinazo más grande Bueno Pues yo creo que Ese no fue el chinazo más grande Para mí el chinazo más grande Fue este ¿Qué pasa a Juan Carlos Que anda por todas partes Sin camisa Bueno De verdad Yo Yo tuviese el cuerpo Que tiene Juan Carlos Y estaría por lo menos Un 80% Lo mismo que hace Richard Yo tengo que decirte esto Por favor No te sientas mal No te sientas mal Eso fue un chinazo Miren ¿Cómo les explico esto? Esto es un Esto es un chino con pelo largo Vaya a trabajar para la calle Lo hizo muy bien Nalgada Y como no quiero hablar Más de chinazo Les presento Hola mi Venezuela bella Mi Venezuela bella Nacho Una sonrisa para Venezuela Eso Que rico Regálame un muac Mira chino Lo que tengo aquí en la mano Quiero que sepas Que es el Grammy Que nos ganamos Con nuestro esfuerzo Y está bien pesado Bien gordo Y bien macizo Chamo Disculpa que te lo diga Pero eso que tienes ahí En las manos Nacho Eso no es un Grammy Papá Vamos a celebrar eso Con lengüita Señores Quiero que sepan algo Esto es un momento histórico Este fue el primer Chinacho De la Televisión Nacional Chau Los quiero Chau Chau Setor Chau Chau